Y hablando de rendición de cuentas, Buritica también le mostró los proyectos que realizaron y que realizarán en la rendición de cuentas a su comunidad. El pasado 16 de diciembre, la alcaldía de Buritica realizó la audiencia pública de rendición de cuentas. A esta asistieron habitantes del casco urbano y de la zona rural para escuchar de primera mano cómo se encuentra el municipio. Estuve aquí en la rendición de cuentas, acompañando aquí a todos estos funcionarios de la administración y todos esos proyectos que se han ejecutado con el señor alcalde. Pues ha sido una bendición que él nos haya apoyado en todo esto. El mandatario habló en la rendición de cuentas sobre el estado financiero de las empresas del municipio. Además, contó cuáles son los proyectos en materia de infraestructura que se vienen para el suelo buritiqueño. Le hemos apostado unos proyectos muy ambiciosos, significativos. Buritica tiene una infraestructura de muchos años, ya algunas de ellas obsoletas. Tenemos ya en ruta el proyecto del Centro Día para el Adulto Mayor, proyecto de 3.500 millones, ya listo con estudios y diseños, con todo el tema de la formulación, y en fila para firmar resolución. El otro proyecto ambicioso y necesario es nuestro acueducto urbano, un proyecto que ya está formulado, que ya hicimos estudios y diseños, que ya está radicado, está en validación, por valor de 5.800 millones. Así mismo, le queremos apostar a una infraestructura educativa muy ambiciosa. Son 6.800 metros cuadrados de infraestructura educativa, donde vamos a impulsar la primera etapa. En estos momentos está ya a punto de salir a trámite contractual. Y también el otro proyecto que queremos dejarle a nuestra comunidad es la remodelación del parque principal, un proyecto que también llevamos varios años formulando, ya tenemos estudios y diseños. En esta rendición de cuentas, se contó con la exposición de la Alcaldía del Municipio, la Empresa de Servicios Públicos y el Hospital San Antonio de Buritica, El evento, que tuvo una duración de alrededor de siete horas, tuvo gran asistencia por parte de la comunidad.